¿Cuál es el último gol? A lo mejor para llevarse los tres puntos, pero tampoco para que fuera tan cruel y un partido que iba ganando quedando siete segundos, lo pierda. Ya, pero este deporte es así, no podemos hacer nada más. La primera parte no es que hayamos estado bien del todo y nos hemos ido ganando, pero no nos merecíamos perder de esta manera. Mentalmente cuatro derrotas consecutivas, las dos últimas en los últimos segundos duele. Sí, pero no perdemos dejándonos todo en el campo, no perdemos con mucha amplitud en el marcador. Segundo gol para Celli, que cada día coge más minutos. ¿Cómo se encuentra Celli en esta primera experiencia en Valdepeñas? Bueno, ahora mismo jodido por la derrota, pero con mucho ánimo, gracias a los compañeros que me apoyan bastante. Pues muchas gracias Celli, de ánimos en el vestuario y a arropar a Coro, que puede ser un error o puede ser fuera de tiempo, no lo llegamos a saber, pero estaba desolado. Coro nos salva durante todo el partido, no por un error que tenga le vamos a juzgar. Muchas gracias Celli. Nada, vosotros.